Hola pequeñitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien, espero estéis disfrutando de todas nuestras actividades por la semana de la educación inicial. Hoy estamos en un lugar diferente, mira. ¿Qué lugar será este? ¿Será el parque? No, ¿cierto? ¿Será la cocina? No, es un lugar diferente. Te cuento, estamos en un laboratorio de ciencias. Sí, porque hoy nos vamos a convertir en pequeños científicos. ¿No sabes lo que es un científico? No te preocupes, vamos a escuchar una linda canción para saber qué es un científico. Me vas acompañando las palmas, ¿de acuerdo? Y moviendo tus manitos. Conozco a un científico. ¿Sabes lo que hace un científico? Vamos a escuchar. Conozco a un científico. Tú también lo puedes ser. El método científico te ayudará a entender. Haz una pregunta y mira alrededor. ¿Qué es lo que quieres saber? Escríbelo por favor. Cuando trates de adivinar. Harás una hipótesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Tus pruebas te lo dirán. Muy bien. Entonces para convertirnos en científicos tenemos que tener una pregunta, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos, ay, ¿qué pasará? Si yo hago esto, si yo hago lo otro. Para tener una respuesta, ¿cierto? Y la frase es decir, la hipótesis quiere decir que de repente tú dirás, ay, mi querés, si tú compinas esto, con esto va a salir esto. Entonces tú estás platicando, estás imaginándote lo que puede pasar. Esos son tus hipótesis. Pero no te preocupes tú, porque yo sé que todavía eres pequeñito y todavía eso lo vamos a ver más adelante. Para convertirnos en modos científicos vamos a hacer un trabajito muy bonito. Pero para eso vamos a necesitar algunos materiales. No te preocupes que esos materiales los tienes en casa. Vamos a necesitar una botella pequeña transparente, de preferencia de medio litro. Así pequeña transparente, de plástico. Si no tienes una pequeña, esa no puede ser de cualquier otro envase transparente. Vamos a necesitar un poquito de agua. En este vaso yo tengo agua. Vamos a necesitar aceite. Vamos a necesitar colorante vegetal. En este caso yo tengo dos colorcitos muy bonitos por aquí. Y vamos a necesitar vitaminas o pastillas efervescentes. En esta oportunidad yo tengo, estas aquí, ya las tengo acá diárticas. Y esto me va a demostrar muy bonito. Mi Jessica, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Te cuento. Vamos a preparar, vamos a elaborar una lámpara de la vaca cera. ¿Lava, lámpara? ¿Qué es eso? No te preocupes, lo vamos a hacer sobre todo. Recuerda que todos estos pasos lo vamos a realizar junto con más. Mita, tú eres pequeñito, no te preocupes lo que vamos a hacer. Es súper bonito. Vamos a seguir el procedimiento. Muy bien, en esta botellita pequeña vamos a introducir el agua. Si tú eres pequeñito y de repente no puedes agregarlo, solo puedes ingresar un embudo para que ayude a tu pequeño a poner el agua dentro de la botella. Es un poquito de agua, nada más, más o menos así. Dos deditos. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos colocado el agua. Y ahora vamos a colocar el aceite. Tu niño lo puede hacer solo. Te repito, puedes ayudarlo. Puedes ayudarlo. Con un embudo. Mire cómo se está poniendo el agua. ¿Qué estará pasando con el agua? Mira. Está pasando algo diferente, ¿cierto? Mucho, 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 mucho. ¿Qué pasa ahí? Mira lo que pasó. El agua se quedó abajo, ¿cierto? Y el aceite, mira. Voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Mira el aceite. Como una especie de burbujita, ¿cierto? Mira, transparente, como unas burbujitas. Se ha puesto muy, muy bonito. Muy bonito. Ahora, vamos a colocarle el colorante vegetal. Mira, en este caso le tengo color amarillito y tengo color fucsia. Vamos a colocarle el color fucsia, ¿de acuerdo? Porque en el color fucsia me buscamos. Bueno, vamos a colocar el color fucsia. Un par de botitas nada más. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Mira cómo va cayendo la botita. Mira, se va hasta el fondo. No se combina, mira. Va directo hacia abajo. Mira cómo cae. Mira cómo cae la botita. A ver. Cayó directo, mira. Y te das cuenta, te das cuenta que la botita cayó directo y recién está cayendo en el agua. Mira, despacito. Parece que no puede salir del aceite. Parece que se hubiera atrapado en el aceite. Y recién va cayendo de a poquitos, de a poquitos en el agua. Muy bien. Y ahora viene la parte más divertida de nuestro experimento. Vamos a colocar dos pastiguitas efervescentes. Yo las voy a partir por la mitad. Y mira. Mira, mira, acércate. Mira lo que no pasa. Mira lo que está pasando. Mira. Mira lo que ha pasado con el agua. Mira lo que ha pasado con el agua. Nuestras cuatro botitas de color. Y se ve muy hermoso. Hasta ahorita esto. Lamparita se ve muy bonita, muy hermosa. Ahora vamos a descubrir qué pasa cuando agregamos estas pastiguitas. A ver, acércate un poquito. Bueno. ¿Qué está pasando? Dos. Y diez. Y nos ponemos así. Y nos voy a salvar. Mira. 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 Qué divertida es nuestra lámpara de lava. Mira qué hermosos los colores y las gotitas. Qué bonita nuestra lámpara. Qué hermoso. Mira los colores. Mira cómo en la parte de abajo se queda en un solo color. Y arriba van las gotitas burbujeantes. Y van dando la vuelta como una linda lámpara. ¿Te gustó? A mí me encanta. Me he quedado sorprendida cómo las burbujitas van subiendo y van bajando. Y son las burbujitas de color que hemos utilizado. Ya cuando tú utilices el color que tu mamita tenía en casa, también vas a poder ver tu lámpara de lava. Lo hemos hecho con objetos muy fáciles y sencillos. Y mira qué divertido. Qué divertido nos ha quedado nuestra lámpara de lava. Espero que hayas disfrutado tanto como yo nuestra lámpara y el proceso. Y hoy nos hemos convertido en pequeños científicos. ¿Y por qué nos hemos convertido en científicos? Porque hemos realizado un experimento. Y nos hemos puesto a pensar. ¿Qué pasa si comino agua con aceite? ¿Te has dado cuenta que al colocar agua y el aceite no se han mezclado? Así como cuando tú mezclas tu leche con el azúcar y el agua. No se han mezclado, mira. Están separados. El agua está abajo y el aceite está arriba. Y cuando hemos colocado nuestras gotitas de colorante, no se ha mezclado. No se ha pintado nuestro aceite. Se fue hasta abajo, ¿cierto? Y solamente se pintó nuestra agua. No se pintó lo suficiente. Y luego, cuando hemos agregado nuestra lámpara, ya abierto un poquito para que puedan volver a salir las burbujitas. Mira, ¿qué pasó? Las burbujitas, ¿cierto? Esto ya lo hacen a la mamita en casa. Con mucho cuidado. Otra vez agregamos el agua. Y el aceite. Y otra vez vuelven a flotar nuestras burbujitas. Y las burbujitas que flotan con nuestra pastilla intervescente. Y luego vuelven a activarse cada vez que yo abro la bote. Y ya se ingresa un poquito de agua. Muy bien. Espero que hayas disfrutado de este experimento. Y espero ver tus fotos y tus videos. ¡Nos vemos! ¡Chao!